En la Universidad Isabel I nos adaptamos a tus necesidades. Por ello podrás realizar tus exámenes en diferentes sedes, tanto dentro como fuera de España. Al realizar tu matrícula, deberás elegir la sede de examen deseada. Posteriormente, y dentro de los plazos establecidos, la podrás modificar. Este cambio se extenderá automáticamente a todas las convocatorias de examen. Dentro del campus virtual, en tu espacio personal, podrás acceder al tablón de anuncios y consultar tanto el calendario académico, que refleja las fechas de exámenes, como las calificaciones, las alegaciones, el cierre de actas o incluso las fechas límite de cambio de sede para cada una de las convocatorias. Antes del examen, recibirás un correo electrónico con las instrucciones para poder realizar tu examen correctamente. Léelas con atención. Consulta la dirección de la sede elegida. Preséntate con tiempo y no te olvides de tu DNI o pasaporte, siempre que sea el documento con el que te has matriculado. Los exámenes en la Universidad Isabel I se presentan en formato test, en los que una pregunta correcta sumará un punto, una incorrecta restará 0,33 puntos y una pregunta no contestada no sumará ni restará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!